Hola a todos mis hermosos seguidores del canal Abre Los Ojos. Hoy es el momento de recoger los pumpkins con mi hija acá en el terreno que tengo, en un blog que tenemos. ¿Sí o no, hija? Así es. ¿Qué dices a mi canal? ¿Qué tal con todos que siguen Abre Los Ojos? Me imagino, ojalá, yo pienso que este es un canal para aprender sobre hacer buenas decisiones para la salud y ojalá que ustedes estén gozando de las ideas, de recetas, de tantas cosas y de la vida. Y bueno, ven a ver unos caballos riquísimos que vamos a cosechar hoy en día. ¡Wow! Ok, let's go to bed. Muy bien, gracias hija. Bueno, ahora es el tiempo de harvesting. A recoger, colectar estos zapallos. Y vean, síganos en cualquier momento les estaremos más mostrándoles. Cariños, chau chau.